Con lectura en voz alta, literapia y biblioterapia, 58 nuevos promotores de la lectura llegarán a los hospitales y clínicas del Valle del Cauca para brindar espacios de entretenimiento a las personas que por sus quebrantos de salud permanecen hospitalizados. Este nuevo grupo se une a esta labor de bondad y amor tras ser certificado por el gobierno departamental. Aprender a llegar, a llevar lectura a los niños, a las personas que necesitan de ese apoyo en la lectura en las salas hospitalarias. Fue una experiencia enriquecedora para todos nosotros, aprendimos mucho. Pacientes que reciben tratamientos farmacológicos, adultos mayores, niños y jóvenes hacen parte de los beneficiarios del programa. Gracias al liderazgo de la gobernadora Clara Luz Roldán, Hoy certificamos en articulación con la biblioteca departamental a 58 promotores en el marco del curso de la lectura pura. Una estrategia que se convierte en aliada estratégica para la implementación de la ordenanza de apoyo académico especial emocional. Este proceso permite generar capacidades en aquellos que acompañan a las personas que tienen algún tipo de situación de salud. Para que más personas de buen corazón se unan a esta admirable labor a partir del mes de septiembre en la página web www.bibliovalle.gov.co estarán disponibles las nuevas fechas para un ciclo de capacitación del programa La Lectura Cura.